¡Ah, no! Esa tipita descarada no se puede quedar en el barrio ¿Han visto cómo se viste? Se nota que le gusta llamar la atención Ah, cuiden a sus novios Que yo voy a cuidar a los míos ¡Benigno! ¡Entra a la casa! ¡Es la hora de pasear a Prou Prou! ¡Entre este dicho! Malena Creo que yo también me voy a mi casa, señora Consuelo ¿No vas a hablar con Pichón? No, él tiene que hablar conmigo ¡Madrecita! Me has provocado una papa a la guan... ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste hacer eso? Eso no se le hace a una dama, Pichón Te me caíste, primo Y te quejabas de las cosas que Alex le decía a Sofía Y tratabas mal a Julio ¿Me pueden explicar qué cosa he hecho que no me he enterado? ¡Sinvergüenza como su padre! Yo solo estaba paseando Prou Prou ¡¿Tú te callas?! Sí, Conchito Y nos miente mirándonos a los ojos ¡Por Dios! ¡Es un mentiroso profesional! Te desconozco, hermano Yo también Chicas, ¿por qué me tratan mal? Yo no les he hecho nada a ustedes, por lo menos A nosotras no ¡Pero a Malena sí! ¡Sobre mujer! ¡Todo lo que tiene que pasar! ¡No merece que la trates así! ¿Ya me pueden decir qué he hecho entonces? ¡Ofendiste a Malena! ¡Concheteando con la nueva vecina! ¡Malena estaba en la casa cuando llegaste con la vecinita esa! ¿Y? ¡Y te vimos! ¡Madre! ¿Qué tal? Una preguntita casual No quiero que te lo tomes tan en serio Pero necesito dinero ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Te peleaste con el bigotón de nuevo? ¿Qué tal yo estaré, mamá? ¿O te lo has dicho tú? ¡No quiero volver a escuchar el nombre de ese hombre en esta casa! ¡Maldita sea, bigotón! ¿Por qué no pudiste mantener la fiesta en paz un rato más? ¡Qué inútil! Oye, oye, oye ¿Tú qué haces aquí? Me voy por un helado Tú no vives en este barrio ¡Regrésate! ¡Dónde triste! ¡Ey, Estela! ¡Deja en paz a mi enamorada! ¿Qué te pasa? Yo me empancho su calzoncillo le falto Sofía tiene razón Mi vida es pura apariencia Se parece a mi borreta a la laslia Como pateaba a la condenada Este se parece a alguien del pueblo, creo Se parece a mi hermanito el Braniff Igualito, pero con su bigotito ¿Qué le pasa? A ver, joven Disculpe ¿Qué le aqueja? ¿Qué le aqueja? Los bosque es nuestra la fuente de la nuca? ¿Qué le aqueja de la luz? ¿Qué le haces a la luz? ¿Qué le aqueja de la luz? ¿Qué le dañada? Cuando finalmente se disipó la espesa nube negra Quedó ante nuestros ojos Una imagen desoladora y un fuerte olor a cuero quemado de zapatos que murieron vírgenes. Gracias por tan vívida narración. Siento como si estuviese ahí. ¿Un whisky? Por favor, me muero de sed. Y pensar que esta desgracia fue ocasionada por un loquito incendiario. No, 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 ningún pobre loquito. Ese sujeto era la viva imagen del mal. Yo lo vi. Tenía en su mirada el odio característico de esos criminales. Un vándalo sin escrúpulos, de esos que odian a quienes salen adelante honradamente. Por eso quiso hundir a Malena. Gracias. Pero igual te hizo un gran favor. Te asociaste con Malena. Saliste en todas las portadas. Luis Felipe Sandoval y Malena Ugarte. Ese negocio no tiene pierde. Señora Mercedes Mújica, viuda de Hetherington, ¿está insinuando que yo tuve algo que ver con el incendio de la fábrica? Sé que no. Pero igual, nadie sabe para quién trabaja. ¿Enamorada? Sí, Estela. Mi enamorada. ¿Esta nana de Sabrida es tu enamorada? Ay, y tú bien alta eres. Más que tú sí. Chicas. Anda, carra, estaca. Ya, 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 ya. Tranquila, chica, por favor. Ya, compuértense. ¿Puedes respetar a mi enamorada, por favor? ¿Cómo puedes estar con ella después de todo lo que hemos pasado? ¿Pero qué estás hablando? Si entre nosotros dos no ha pasado nada. Quizás para ti nuestra amistad no fue tanto, pero para mí sí significó mucho. No, no, no creas, Estela. Yo también considero tu amistad. Pero solo somos amigos y nada más. Sí. ¿Sí? Solo somos amigos. Pero me consideraba más amiga tuya que de Linda. ¿A ella recién la conoces y ya está enamorada? ¿Te parece justo? Que uno no elige de quién enamorarse. Así de simple. Sí, tienes razón. Pero sabías de mis sentimientos y ni siquiera te pusiste un momento a pensar en ellos. Y ni siquiera en darme una oportunidad, por Dios. Si no te ha dado una oportunidad es porque no quiere nada contigo. ¡Acepta tu derrota! La voy a aceptar cuando hayas perdido. ¡Ya perdiste! Beto, dile que no quieres nada con ella para que nos des de paz de una vez. ¿Por qué tiene esa cara? Yo te iba a preguntar lo mismo. Perdón, ¿cómo dices? Nada. No, no, es que me quiere cochinear, ¿no? ¿Cree que no me ha dado cuenta? No, discúlpame, es que... Tiene cierto parecido con Cantinflas. ¿Ah, sí? Sí. Qué bonito. Sí, bien divertido es el Cantinflas, ¿no? La otra vez fui a ver una película. Con la Felicitas la pasamos bien bonita. Felicitas, ¿es tu enamorada? ¿Me puedes sentar? Sí, claro. Gracias. No, es... Es solo mi amiga. Ah. Yo quisiera, pero no me lo hace caso. Pero como soy cholo terco, voy a seguir atrás, atrás, atrás de todo. Ya quisiera tener tu terquedad, cholito. Ay, ya quisiera tener su penta, gringueto. Aunque no lo creas, hay mujeres a las que la pinta y la ropa no les importa en lo absoluto. Bah, ¿cómo va a ser eso? ¿Me invita? Sí, claro. Gracias. En serio, ahí donde me ves me acaban de decir que no me quieren volver a ver nunca más. Ah. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Es de acá del barrio? Sofía Bravo.